Él, Julio Martínez Pozo, admite ahí en esa comparecencia que sí, que en esos cuartos que gastó Gonzalo hay muchas irregularidades y que eso va a tener consecuencias nefatas. O sea, yo ni creía que era Martínez Pozo que estaba hablando así, porque es un hombre que el gobierno de Danilo Medina fundamentalmente, y de Leónel también, lo ha beneficiado bastante. Y hasta los otros días era un defensor de Danilo. No sé qué le habrá pasado con Gonzalo porque ahí admite que la situación de Gonzalo es difícil, sumamente difícil, y es verdad que es difícil, porque yo le dije a ustedes, cuando un grupo de figuras y personalidades que siempre están arriba y nada más viven acechando, ¿quién puede ganar las elecciones? Y donde esa gente están, porque esa gente son del poder, ellos no son de ningún partido, ellos están con el que va a ganar, que son gente como Leonardo Matos Berrido, que ha estado en todos los gobiernos con los reformistas, con los PLDistas y con los PRDistas. Ahora pasó a apoyar a Luis Abinader, a Andrés Valdejoz, ella ha estado con los tres, con el PRD reformista y el PLD. Papi Luciano Pichado, que fue vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, y una serie de figuras de esas, que tú no ves con el partido que va a ganar, ellos nada más apoyan al que va a ganar. Pero también esa gente reciben órdenes de los norteamericanos. Los norteamericanos, ya yo estoy cansado de decirlo, no quieren que el PLD siga gobernando este país por una serie de factores, entre otros, con lo que yo estuve de acuerdo y estoy de acuerdo, porque Danilo, en una lucha comercial de mercados que tienen Estados Unidos y China, y Estados Unidos entiende que ellos son los dueños de este paisito, eso es así, y nosotros somos una especie de colonia de los Estados Unidos, y los gobernantes que llegan aquí, todos son serviles de los Estados Unidos, le tienen miedo a los Estados Unidos. Esto es Danilo, que yo la veo correcta, esa política, esa es una de las cosas que yo le alabo a Danilo, que estableció relaciones con China, pero los norteamericanos le van a cobrar eso a Danilo, porque ellos entienden que Danilo le ha dado mucha cobertura y mucha apertura a las relaciones con China, y los norteamericanos no van a perdonar eso porque ellos entienden que ellos son dueños de esto, y además que los norteamericanos son, Estados Unidos, el principal socio comercial de República Dominicana. A quien más le vende, República Dominicana, es a Estados Unidos. Miles de millones de dólares. Después de Estados Unidos, el segundo socio es Haití. Entonces, eso es uno de los factores por el cual el PLD se va del poder. No importa que hagan fraude, que la Junta, ustedes no ven que la Junta ha venido reculando. A los amigos que están preocupados con la Junta, la Junta puede ser Danilita. Ustedes no han visto, para que ustedes pegan, porque la política tiene cosas que se ven, y cosas que no se ven, lo que Caelo Batista dice, la alta política. Ustedes no han visto que el Tribunal Superior Electoral, que le puso Danilo, que lo puso Danilo, ya le están sacando en cara a gente, que poniéndolo Danilo, todas las cosas que han llevado contra Lionel, el Tribunal Superior Electoral ha favorecido a Lionel. Hoy volvió a emitir otra sentencia favoreciendo a Lionel. Y ya dijo que Lionel puede ser candidato. Y ustedes no vieron que la Junta quiso recular, dice que no iba a inscribir a Lionel, y lo inscribió. Entonces, toda esa cosita de alta política, que la gente común no la ve, le dice a usted, claramente, le dice a usted, esta es la línea, es por aquí que van. O sea, yo lo dije, hace más de un año, el candidato de los norteamericanos, y que los norteamericanos quieren es Luis Abinader. Sencillo, entonces, ellos hacen así, ellos van trazando pautas, esos poderes fácticos que tienen aquí, los norteamericanos, porque son los que trazan la línea. El votante, yo siempre he dicho algo, el votante no es que pone presidente, el votante es un instrumento. Quienes ponen presidente son esos sectores poderosos. El CONE, la Iglesia Católica, la Embajada de Estados Unidos, los industriales, los empresarios, que esos son los verdaderos poderes fácticos. Entonces, esos dicen, y van dejando señales, y arrastran a la mayoría. Ustedes no ven que ya Danilo se está viendo solo, le están retirando apoyo, gente que lo apoyaban, porque no son de nadie, son de que le trazan el amo. Y ustedes, y a la medida que se vaya acercando el tiempo de la ida de Danilo y las elecciones, ustedes lo verán solito, solito, solito. Tan sencillo como eso, porque eso es lo que se denomina la alta política. Y entonces, cuando ustedes vieron que ese tipo de gente ya están cerrando filas con Luis Abinader, es porque ya recibieron las orientaciones del imperio. Y el imperio no le va a pedonar a Danilo que estableció relaciones muy estrechas con Brasil y le quitó mercado a los norteamericanos. Esa es una. Establecieron relaciones con Hugo Chávez y con Maduro aún teniendo los norteamericanos una política en contra. Y ahora las relaciones con China. Ellos no le van a pedonar eso. Miren, escríbanlo eso. Escríbanlo. Y ustedes, estos programas, yo los voy a presentar después que pasen las elecciones, porque es un reto que tengo. Entonces, definitivamente, miren, puede la Junta querer que Danilo, y no hay forma. Esa gente se van del poder. Miren, escríbanlo. Esa gente se van del poder. No hay forma de quedarse. Y ustedes verán la Junta acomodándose. Aquí hay gente que como... Ustedes no se recuerdan cuando Hipólito Mejía quería imponerse en la reelección. Hasta Soto Jiménez, que Hipólito Mejía lo dejó cuatro años como secretario de la Fuerza de Madras. Se le viró. Pero no es que se le vira, es que el imperio dirige y Hipólito, sencillamente, y se reunieron cinco empresarios de esos poderes fácticos y dijeron, Danilo es el hombre, Hipólito, hay que salir de Hipólito. Y hasta Soto Jiménez, que Hipólito lo dejó como secretario de las Fuerzas Armadas, se le viró a Hipólito. Y gente que apoyó a Hipólito en un principio, después le miró. Porque esa gente no son de nadie, voy a eso, lo repito. Esa gente son de lo que el imperio y los poderes fácticos le tracen. Y esa es la alta política que el común de la gente muchas veces no ve ni percibe. Nada más ve y dice, ¡Ah, no, que fulanito! No, vean pues donde el imperio se derrica. Ustedes han visto que vinieron varios funcionarios, primero una llamada de Mike Pompeo a Danilo, estableciéndole que no podía reelegirse. Después vino una subsecretaria, después vino el jefe de comando sur. Ustedes no han visto eso. En eso es que hay que fijarse, amigo televidente. No en esa chiripa de que hay un tipo por ahí. No, 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 en eso. La alta política. De modo que, miren, no teman. Ese grupo se va del poder. Oigan, no teman. Ahí no hay vuelta floja. Y ustedes lo verán, la Junta está acomodándose, ya el Tribunal Superior Electoral está acomodando. Y ustedes verán que el Tribunal Constitucional, anoten la fecha, el Tribunal Constitucional va a decir que sí, que Leónel puede ser candidato. Se van a recordar de mí. Miren lo que le estoy diciendo hoy. Ustedes verán que el Tribunal Constitucional, anoten la fecha, va a decir sí, Leónel puede. Y eso son derrotas para Danilo, porque el grupo Danilo y el PLD no querían que Leónel fuera candidato. Y ya todas las resoluciones del Tribunal Superior Electoral y la Junta lo inscribió, son derrotas para el danilismo. Y eso es lo que hay que ver en la política. Las cosas que no se ven, que son más grandes que las que se ven. Señores, gracias por haber compartido con nosotros. Y el próximo lunes estaremos acá. Feliz resto de la noche y feliz fin de semana.